El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Saludos, buenas noches y bienvenidos al programa. Esta noche fiesta, como cada noche del martes, desde Florida Park de Madrid. Saben ustedes que prestamos una especialísima atención a todas las cartas que recibimos a lo largo de la semana. Precisamente cumpliendo tantas y tantas peticiones, no de ahora, sino desde el momento en que empezamos el programa, está hoy aquí esta estrella que hoy va a iniciar nuestro recorrido musical. Es una estrella que, ¿para qué? Se la voy a presentar yo a ustedes ahora, a través de los años, de los aplausos, de los premios. Es, señoras y señores, porque ustedes lo quisieron, Paquita Rico. Buenas noches, Paquita Rico. ¡Aplausos! 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 Esta es Paquita Rico. ¡Aplausos! 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 Esta es Paquita Rico, con una preciosa canción titulada Mariana Pineda. Paquita Rico, que está todavía recibiendo ese aplauso fuerte, primer aplauso de esta noche que nuestro amable público le ha blindado. Paquita Rico, ¿cuánto tiempo hacía que no trabajabas en televisión? Pues, bueno, trabajaba y trabajando mucho, unas cosas que no son directas, otras cosas, películas, cosas, pero directísimo contigo. El año pasado, precisamente fue en agosto, y ahora... Paquito... Paquita... Paquita, Rica. Paquita, decía antes que una de las razones por la que te hemos rogado que vinieras esta noche es los cientos y cientos de cartas que nos pedían tu presencia aquí. Y curioso, en esas cartas nos exigían casi el que cantaras una canción que yo supongo que llevas en tu repertorio y supongo también que a lo mejor no es de las que más te gustan cantar, pero yo sí te he rogado que esta noche la cantaras. Tú sabes cuál es. Sí, José María. Además, yo le agradezco a todo el público que me hayan pedido que venga al programa y te lo agradezco a ti también. Sí, sé la canción que es, no la llevo en mi repertorio actualmente, porque claro, un artista no se debe encasillar en una cosa, pero cuanto que me la piden estoy como las locas. Mi maestro Ricardo Freire le digo la reina María de las Mercedes. Esa es. Y esta noche os la canto con todo mi cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.